¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Esta es una reunión muy inusual que tenemos para hablar por un minuto sobre el coronavirus Quiero asegurar que todos estamos en la misma página en cuanto a lo que podemos hacer para ayudar a mantener el riesgo Cada día cuando estoy en la bacteria, el día como buenos días y no, no shake Juan's hand anymore. Juan, o sea? 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 Y, por ejemplo, lo problema con coronavirus, but el problema con coronavirus, it´s not the air, it´s droplets, that´s liquid. That you breath, that you cough, right? Or, you sneeze. So when you cough and you sneeze, it gets in your hands and if you touch someone and it gets in their nose and mouth, that´s how you get sick. El problema del coronavirus no es en el aire, es el contacto, la saliva, cuando nos acercamos a alguien y cuando la gente está con esos síntomas de tos, que se pasa la mano por acá y le da la mano a alguien, ahí está el contacto. El contacto es el problema ahora. Parece que no lo estamos tomando muy en serio, pero el que está viendo las noticias sabe que ya es una pandemia mundial. Estados Unidos ayer, Trump, canceló todos los vuelos de Europa a los Estados Unidos. Muchos países están tomando medidas drásticas. Europa está educado. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, tratar, porque nosotros no sabemos quiénes de nosotros acá cuando salen, qué contactos hay por allá. Cuando venimos aquí, aquí podemos estar. Y los niños están transporters. So with kids, obviously be very careful. Yo tengo dos niños y, you know, necesitamos limpiar las manos. Be careful with kids, okay? But the biggest thing is, wash your hands, limpiar las manos cuando viene en la mañana, antes de comer, before you eat, wash your hands. Be very careful about, if you cough, you know, or you have to sneeze, into your shirt, or into a tissue, or a paper towel, not onto your hands. And if you sneeze, into your hands, or you're coughing in your hands, go wash your hands, okay? And if you need to take a minute, in the middle of the day, because you sneezed, go wash your hands. It's okay to take a break for a minute just to go wash your hands. It's very important for everyone's health and safety that we keep a clean workplace, and we all get each other sick. ¿Qué? Sí, bien, o sea, cuando desfornulan, tratan de usar, ¿verdad? La ropa, no en las manos porque en las manos se quedan. Y si usan las manos, ¿verdad? Vayan al baño, tomen su tiempo, lavesen las manos. No lo van a hacer a guay tampoco, ¿verdad? Las manos, lo importante es protegernos. Ustedes se protegen aquí. La idea de la compañía, la idea de la compañía es que nos sintamos cómodos, cómodos en nuestro trabajo. Que nos sintamos ese temor, entonces por eso se están haciendo estas, explicando esta situación. La buena cosa, lo que es bueno aquí, es que hay más espacio. Cuando estás en test-right, yo no estoy aquí, Ana está aquí, la otra persona está aquí. Y Ana está ahí, no es un problema. Pero si estoy aquí y está coughing, near her mouth, that's a problem. Entonces, give each other space. Eso es muy importante. Acá, algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar casi encima del otro. ¿Verdad? Este es el buen momento para distanciarnos. Distanciarnos. Es muy, muy importante esto. Y si vemos que alguien está conociendo también, ¿verdad? Distanciarnos, no tocar tu cara. Es un problema para yo. Yo estoy tratando, no tocar mi cara y es un problema. Y yo pienso que necesito eyedrops, porque they get dry and I want to touch them. Pero, tratara, no tocar tu cara. Porque, again, things get into your face, that's how you get sick. Si no estás touching your face, si no estás getting someone else's germs, porque you're keeping a distance, hopefully you should be okay. Y, obviamente, if you're coughing, and you're sneezing, and you don't feel well, don't come to work. If you're sick, if you're really having a problem, you call in, you let Juan or Raul know that you're not coming in that day, because if you're coughing, and you're sneezing, and you're generating the droplets, it's not safe for anyone. Even if it's the cold, or the flu, it doesn't have to be this, but if you're, you know, if you're creating a lot of germs, then stay home until you get better. Este, es terrible, ¿verdad? Si se sienten mal, lo que no necesariamente cuando, ahorita a mi me he dado gripe, pero no necesariamente quiere decir que eso es, es el tiempo de la gripe. Entonces, si ustedes se sienten mal, aunque sean una gripe sencilla, y sienten que están estornando mucho, no vengan a trabajar, pero llamen, ¿verdad? Que sea comprobable. Anything else for you? No. The biggest thing is wash hands. That's the number one thing you can do. Muchos años pasada yo estoy trabajando en la ambulancia, y ellos dicen que lo único, lo más importante que necesito hacer es limpiar los manos. Es más importante de gloves, es limpiar los manos después de hacer, de ayudar a alguien. Es muy, muy, muy importante limpiar los manos y especialmente antes de comer. Entre otros manos, de estar bien. O sea, si no por un ca poverty en el bosque o durante el horno. Abre el corte de la prends. Ope de cuatro más yониين. Bueno, de cuatro dos мамos. Porque yo voy a Applauseing la Toucke Tsou Yes. Porque no hay como una batería. Estoy respir viendo una darkestía en el momento. Porque no tomes más. Jesucristo es una posibilidad en少as de dos. Porque puede tener un pacientes bales particular. Gracias.